Muy buenas a todos gente, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo, un vídeo bastante top. Yo creo que lo más esperado hasta ahora con el nuevo Call of Duty, que son los zombies. Podría haber traído partidas, pero es que realmente sé que no os gustan mucho. Por mucho que me hubiese traído aquí un 68-1, sé que no hubiese sido muy apoyado, pero creo que los zombies es por lo que todos estamos esperando y por lo que más hype tenemos, precisamente la mayoría. Estos días he estado probando tanto los zombies como el multijugador, incluso el Dead Ops, que está también integrado en el juego off-streaming. O sea, estos dos últimos días está fuera de streaming jugándolo. La verdad, gracias a Activision por dejarme probar el juego final, tanto los zombies, sacar este gameplay para vosotros, porque aquí en el cabo solo hemos sido tres españoles los que hemos podido probar esto fuera de cámaras, que han sido Shoki y Joy Synapses. Y os voy a mostrar un gameplay que dura bastante, obviamente, no hace falta que lo veáis todo, pero es un adelanto de lo que os podéis encontrar. Obviamente no podemos hacer ni está activado el easter egg, pero sobre todo para que podáis chequear más o menos cómo son los zombies que hay en cada ronda, cómo van subiendo de dificultad según vamos avanzando, las diferentes zonas que hay durante el mapa, durante las puertas que vamos abriendo, a la hora de encender la electricidad. Hay cosas muy interesantes en el modo zombie, la verdad, pero también tengo que deciros que el Dead Ops, o sea, los que seáis muy fans del Dead Ops, del Black Ops 1 y todo esto, el tema de los personajes que jugamos en tercera persona y tal, está muy guapo, también estoy por subir un vídeo con eso, porque está muy muy chulo, sinceramente. Está mucho más currado que el anterior y muy complicado de cojones, o sea, no es coña, es muy complicado, más complicado que incluso los zombies. Y nada, os muestro más o menos todo lo que hay más o menos por el mapa, las bebidas, las zonas que hay abiertas, varias cosillas también que hay dentro del mapa, pero nada de easter egg porque está deshabilitado y tampoco, o sea, si no tenemos ni idea, pues obviamente nada, pero para que veáis más o menos un adelanto de lo que es los zombies, espero que os guste. Por cierto, en cuanto también salga el juego, seguramente nos pongamos a intentar hacer el easter egg 100%, porque obviamente es un modo que a mí me gusta mucho, que la verdad, pues que desde el Black Ops 1 del World at War pues se está viciando muchísimo y pues quiero hacerme el easter egg, la verdad es que es uno de los juegos, bueno, en cuanto a modos que más me gustan de los Black Ops, la verdad, y la verdad, pues me ha gustado muchísimo, si os gusta, dejádmelo en los comentarios si queréis que haga streaming del easter egg, o sobreviviendo a rondas sin más, y nada, espero que os guste, ya sabéis, si os gusta podéis dejar un buen like, y si os gusta, dejadme un dislike y decirme por qué nos gusta, y nos vemos en el próximo vídeo, que ya supongo que será también, si no es de esto, será de Warzone. Y por cierto, nos vemos hoy también durante el streaming, la gran batalla, ya sabéis que yo juego en el Team Stacks contra el Team Grefg, estaremos ahí a tope desde las 6 de la tarde, si no me equivoco, o 7 de la tarde hora española hasta las 9, pondré un tuit y también una historia en Instagram, por si lo queréis chequear, estaremos ahí a tope jugando contra el Team Grefg a intentar ganar, y nada, pues si queréis venir también a apoyarnos, también se agradece un montón, estaremos por ahí en directo jugando al Cold War, que tenemos permiso ya, y nada, nos vemos por el streaming, espero que os guste el vídeo, espero que os haya gustado, bueno, espero que os guste, ya como os he dicho, si os gusta dejar un buen like, y nos vemos en la próxima, adiós. ¡Garaba, graba! ¡Recording! ¡Corre, corre, corre! ¡Hola, hola! ¿Se oye? ¿Se oye bien? ¡Ojo, MP5! ¡Hostia, yo MP5 también! ¡No! ¡Fuérdate! ¡Soy nivel 50, pero no me hago clases! ¡Ah, pero si es que no tengo accesorio igualmente! ¡Me pongo la RPD! ¡Es que la verdad...! Yo tengo la MP5, tío. RPD. Y... ¡Bueno, Polonia! ¡Tenéis luz verde, equipo de asalto! ¡Bueno, buen asco! En marcha, equipo. ¡Ojo! ¡Explorad el sitio y eliminad los elementos hostiles! ¡Qué mal va de FPS esto, tú! ¡Hostia, qué bien va de FPS esto, bro! ¡Me va mal, ¿no? ¡Verdad, Mario Gómez! A mí me da perfecto, ¿eh? ¿Te va bien? Te lo juro que sí. Me va bien. Bueno, 100, 100 de FPS. Pero yo tengo todo al máximo, ¿eh? Ah, todo al máximo. Yo también... todo chetao. Yo lo he tomado bajadísimo. Oye, ¿qué paranoia? Esto es que se le vea la vida a los zombies, ¿no? Yo no se lo he quitado. A ver, ¿me cubrís? Ajustes... Así que esta es la zona cero. ¿Eso qué es? Gráficos intercambios. Lo que sucedió aquí es la causa de las brechas dimensionales que hay por todo el mundo. Coste de munición, 250. ¿De los no muertos? 750. Correcto, doctora Grace. Mira, aquí podéis comprar moros, un estimulante, un cotoridora, señuelos... Pero necesitáis piezas. También podéis comprar letales, apoyos, rachas... Yo no puedo comprar porque soy nivel 3. Esto es nacer un totem. ¿Es verdad? Bueno, más o menos, ¿no? Porque está todo aquí esto... Oye, pero que se ven los zombies en el minimapa, bro. ¿En serio? No me das cuenta. A ver, porque hay un radar bastante, ¿no? No, pero todos no, ¿eh? Creo que es cuando alguien lo ve en el... Ah, sí, mira, hay un nuevo V. Cuando alguien lo ve o cuando alguien le dispara, diría yo. ¡Punto! ¡Punto doble! ¡Ah, pues acuchillas! ¡No! ¿Me has pillado? Hostia, hay cuchillo, hay puñetazo. Balitas y acuchillar. A mí me da rego, tío. El juego de FPS. A mí me da bien, ¿eh? ¿Qué es esto, tú? ¡Hostia, qué guapo! ¡Una barrera, una barrera! ¡Punto, punto! ¿Qué random es eso, no? Ah, ¿se puede subir aquí arriba? No. Te dejará, ¿no? A ver, si quieres puedes quitar el minimapa, ¿eh? Si no te gusta. Ah, me he partido a la electricidad para ir por ahí. Sí, claro. No da igual, hay muchos caminos, ¿eh? Además te ponen las armas. Inusual, daño de nivel 2-3, accesorio, la 1911. Aquí se puede abrir una puerta, tú, donde estoy yo. Por si queréis venir y abrimos una. Vamos a abrir dos, así, venga. Encaradlo, abriendo. 650, abierta. Qué guapo, y te mete y abre la linterna, pero es lo mismo, ¿eh? Hay que abrir esta. Mil. Esta, mira, cómo te lo piñeo, ¿eh? Estoy haciendo dinero a tope. ¿Holo? ¿Vale? Hay que encontrar un tomahawk. ¿Y esto qué? ¿C4? Mira, tira el tomahawk. Ah, para mí. La verdad. Mira, lo dice. Hay que subir, ¿eh? Ah, se ha abierto aquí. Ah, esto sí que es natch. Esto sí que es. Pero esto ha cerrado la puerta, esto. ¿Se puede pasar? Se puede. Antes de... Con luz. Con luz, con luz. Eh... Abierto aquí arriba. A ver, para luz pone por aquí arriba, Flex. Abierto aquí arriba el Giri, ¿eh? ¿Por dónde? Ah. Por el otro lado, vale. Da la vuelta por fuera, da la vuelta por fuera. Ahora va un poco mejor. Sí, aquí hay una luz. O sea, una flecha que te dice para allá. Corriente para allá. Sí, da la vuelta, da la vuelta por fuera, Flex. Este se puede abrir esta puerta. A mí los otros... Esto es natchel de un totem, tío, de verdad. Sí. Esta de ahí se puede abrir. ¿Por dónde habéis subido ahí, tú? Por la otra parte de fuera. Ah, vale, vale. Hay que ir por aquí, pone. Abro yo. ¿Qué es ese? Boom. ¡Lol, qué guapo! Qué guapo. Eh... Vale, aquí un arma, una escopeta para papi. Sí, la gallo. La gallo, la gallo, la gallo. ¿Qué hay que pegar de arma? Ah, no tengo dinero. Sí, lo he tirado yo. No tengo dinero. Claro, me ha dejado la puerta, me compro la escopeta. No, me ha tocado la misma BP5 que había comprado los tres. Me ha tocado la misma arma, bro. Va para allá. Pero tiene rareza, ¿no? Oh, insta kill, la cuchillo. Dale caña. Oye, verdad. ¿Qué hay, jugar now, tú? ¿Qué dices? ¡Uh, qué verdad! Claro, jugar now. Mira, mi tío. Está en Instagram de que te... Es que compro la bebida. No es como la bebida de antes. Cuando te tumbas, te da punto extra. Eh, pero no maten a disparos. Pero no me persigue. Te agradezco tener esto. Díselo a Mario. Mario, cabrón, deja de llorar. Ah, no, ese no es. Ah, no, no, no. Al palo, chicos. Estamos en la ronda 5, ya. Hacemos ronda 100 hoy, ya. Ojo, la ca... T4U, para mí. Yo quiero tirar de caja, bro. Yo he tirado de caja una vez y me vale. Me voy a comprar el Juger ahora en cuanto tenga... Hombre, estás bajando más o más de FPS, eh, tú. Voy a hacer un poco más de pasta, me compro el Juger y vamos bajando. Esta zona no me desagrada. Es mi presencia. Yo estoy yendo a 50 FPS, tú, súper raro. Se puede corretear. Ahí me va 100, pero ya te digo, tengo todo al máximo. Sí, no sé, tengo que salir algo mal configurante. Ahí me va 150, eh, constante. Instalaciones, ¿qué es esto? Instalaciones, tú. Munición. Max ammo. Max ammo. ¿Lo tienes en inglés? No. Ah, vale. De 25, güey. Llevo una de P5 que lleva una fría por 3, ¿no? ¡Carpitoro! ¡Carpitoro! ¿Se puede ir por aquí? ¡Eso estaba chingado! Una obstrucción. Tenemos que ir por aquí para las instalaciones. Sí, pero estoy haciendo pasta para comprarme el Juger y también para poder abrir las puertas, ¿sabes? ¿No se puede saltar dinero, tú? Eh... No parece. Tenemos pocas pastas, pocos dineros, eh. No. Sí. Multiviris. ¿Eso parece que es el último? Da igual, si no tenemos pasta. ¿Cuánto vale el Juger? Un 2.500, ¿no? Yo tengo pasta, yo tengo pasta, ya. Para ir aquí para la instrucción. No, 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 todavía. ¿Seguro? Es que aquí está la instalación. No, primero vamos a conseguir todos el Juger y luego abrimos. Yo tengo Juger, eh. Yo tengo Juger, por eso te decía. ¡Ah, qué gordo! Yo no. No puedo saltar dinero. A ver, llevo la RPD, que es custom, pero que vamos, que no llevo ninguna accesión ni nada. Eh, tenemos puntuación. Vaya. Ah, era el último. Sí. Claro va, tío, eh. Esto es caja de munición. Es la misma musiquilla, bro. Del Juger, que mítico. No sé si a la gente le va a molar lo de que haya minima. Hostia, helazo. Hostia, helazo, sí. Ah, es que lo puedes quitar, eh. Hostia, la RPD no está abierto por aquí, del Mario. El informe no menciona que... Grande Mario, vamos mucho la poca práctica de los pines, eh. Así que pagamos nada más. Estas criaturas... No se parece la nada que haya movido. Ahí no me dicen que tú. 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 Lo que yo quiero saber es por qué el grupo Omega está tan... Se me ha bugueado y se me ha hecho en la mano. Lo que hicieron aquí provocó las otras brechas que hemos visto. Porque resucitarían un puto experimento. Vamos a restablecer la electricidad. Aquí, aquí se hace lo de la electricidad. Aquí abajo es, ¿no? Sí, es aquí abajo. Nos vamos a unos sin piernas o algo así para hacer esto, si queréis. Vale. Estos son construcciones. Cuenta cerrada. Se pueden cerrar. Y pelotilla. Aquí hay... Una prueba. Iniciar una prueba. Ah, pues dale. Igual nos da... Es un desafío, creo. Dale, a ver. Sí, yo. Hay que pagar pidiendo dinero. Más zombies con equipamiento, ¿ves? O sea, es un desafío. Y nos da dinero, supongo. Vas a matar zombies con Tomahawk y eso. A ver. Toma. No hay nadie, no hay nadie por aquí, sin así. Es raro, ¿eh? Porque... No te digas de arma. Son puestos de recompensa. Lo malo es que tapo la ronda con la cámara, pero no pasa nada. Hostia, mato con un artillero de helicóptero. ¿Lol? Pues guarda. Me lo guardo, me lo guardo. Yo me quedo fuera para matar con equipamiento. Toma, Tomahawk. El Tomahawk mata de una. Ya lo he hecho. Yo no, yo creo que tengo equipamiento. Es un tabú. Mierda. ¿Tú siempre aquí arriba? Ah, que me matan por hacer el mongolo. ¡Esto es N! No me va a tirarlo, va, esto. No tiene que... No tiene que salir de aquí. Tengo que comprar arma, tío. Compra munición. Su fusil. Muy bien. Me voy a ascensionarte, por favor. ¿Ves más o me por ahí? Yo... No sé. Vamos a seguir avanzando. Me siento con esto y esto. Recompensa legendaria tengo yo. Sí, acabo de dar una recompensa a mí que la he pillado yo. A mí cinco segundos me queda. No digo nada. No han matado nada, ¿no? Es que tenía un C4 y me he cargado uno. Vale, a ver que me dan recompensa legendaria. ¿Tengo que ir a la máquina para recuperarla? A ver. Esto tiene que ser algo del easter egg, eh, tío. No puede ser. ¡Qué guapo! ¡Se está ahí, eh! ¡Hostia! Está guapo. Deberíamos de ver un poco más de mapa, a ver, por aquí. ¿Usted viene más de fondo? ¿Lo ponente de aquí? ¿Sí, vienen muchos? ¿Abro puerta? ¿Qué pasa con la luz? Abro esta, eh. ¿Aquí esta? ¿Aquí esta? Recompensa donde se coge, tío. La máquina de intentar es que había venido a zombies. No he podido mirarlo bien. ¿Aquí esta parte de aquí, de aquí abajo, tiene pinta también que tiene que ser algo... Sí, la luz y eso. Juntos. ¿Qué lleva ahí de super? Super. Tengo lo de congelar. Tiene que ser por aquí algún peinado. Enemigo infectado reventado. No, queda bien, queda bien con la mano. Tiene que ser la luz, ¿eh? Ahí arriba, sí. Espero para que lo veáis. Te lo marca. Vente, vente. ¿Dónde es? Arriba, sube, ven. Te lo marca. Baja, baja. 2.000, hay que abrir esta que vale 2.000. Yo tengo dinero de sobra, ¿eh? Para ir. ¿Dónde estáis? Ah, yo tengo también 2.000. ¿Cómo se puede abrir el mapa? Abre tu fle, que tiene más pasta. ¿Dónde estáis? Aquí, en el generador. ¿Para irse a entrar por al principio el todo o dónde? No, no, no. Hemos ido abriendo para abajo. Hostia, no jodas, tú. ¿Qué pasa? Sí, justo donde había iniciado la prueba, más o menos. Vale, vale. Voy para allá. La escopeta pega, ¿eh? Estoy recarga con la ligera, ¿eh? Sí, sí, te ayudo. La escopeta tiene bastantes balas. Tiene 9. Vale. ¿Cuidado que te viene uno por detrás? Sí, sí. Ah, vale. Sé dónde, sé dónde, sé dónde. Estoy, estoy. Estoy con más atrochables. Estoy con más atrochables. Mata un tiro en la cabeza, ¿eh? Con la escopeta. Te curo la ventana. Eléctricial, eléctricial, eléctricial. Tengo que recargar la RPD. Un sniper. Elemental. Esa es nueva. Esa es nueva. Activen mods de munición. Un sniper excepcional. Cuidado, 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 aquí, ¿eh? Mata un tiro en la cabeza todavía con la escopeta. Vale, esto sale al principio, ¿eh? Esto es al principio, chavales. Está mal, es pronto. Sí, está al principio. Sal, sal, ven. Sin así, que arriba se puede traerlo. Baja instantáneamente. Igual, insta-kill, insta-kill. Aprovechad, aprovechad ahora, tío. Para ver qué hay por aquí cerca. ZOMBI NEUTRALIZADO. ¿Qué es el terminal? ¿Qué es esto? Es muy común. A mí me gustaría volver donde antes, porque sé que antes, para recoger la recompensa, tiene que ser la máquina que hemos pagado antes, ¿sabes? Sí. Terminal, a ver. Parate, armas y blindaje aquí, tú. ¡Hostia! Marcando objetivos. Anomalía generada. Anomalía generada. A ver. Ah, ¿se puede mejorar? Ah, el transporte, ¿no? El teleport, ¿no? Mira, se le puede mejorar el... El teleport, entrar, entrar, el teleport. ¿Qué es lo que estoy viendo exactamente? Entrar, este es oscuro. Mantén F. Para adentro. ¡A mí no me deja! Ah, no, pero es para todos, es para todos. ¡Abo, abo, abo, abo. ¡Hostia, hostia! ¡Hostia! What the fuck? ¿Eh, la mejorada? Hay que construirla, supongo. Hay que buscar las piezas. ¡Hostia, verdad! ¡Fuck a punch! Ah, vale. ¡Fuck a punch! ¡Eh, mételo! Puesto de recompensa. ¿Perros? Sí. Voy a la vuelta por aquí, a ver si está la pieza por aquí. ¿Tenemos que buscar las piezas o qué? Sí. Yo voy a subir alto. Ah, lo va con pío. A ver, ¿aquí arriba? Aquí arriba hay cosas, ¿eh? ¿Tú dónde vas? Subiendo por la escalera... Bueno, da igual. Puesto de recomp... Punto de recompensa. O sea, voy a la recompensa. ¿Qué lugar es esto de recompensa? Por aquí abajo, ¿verdad? Es el túnel de éter. Mira lo del túnel de éter, a ver. Yo voy a la recompensa que me marca. Mejora las armas y el blindaje. Sí, sí, sí. ¿Y dónde estaba yo? Hostia, mola un montón el letrooscuro. Está ahí meduses en el cielo, tú. Mejora la mira, tú. Túnel de éter. ¿Esto para qué es? ¿Qué hace? ¿Esto cuánto cuesta? ¿Ve al laboratorio? Ah. Pero no quiero. Quiero la recompensa primero. Hostia, me hago daño. Estoy mejorando el arsenal. ¿Pero esto qué? Ah, si os fijáis, yo era abajo a la izquierda. Si no me tengo blindaje. Ah, qué bueno. ¿Dónde está la recompensa? Venir, venir, venir aquí. Sí, sí, voy. Voy a por la recompensa y voy. Aquí está Presti. ¿Pero qué es esto? Tú, ¿verdad? Aquí está mi recompensa. ¿Estás flipando, tú? Ojo, ¿esto qué coño es? La tipe. ¿Estás aquí donde yo? No. Tengo la arma especial, creo. No estoy donde yo, tío. No estoy donde yo, ¿eh? ¿Munición? No, 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 voy para afuera. Yo sé dónde es. Yo sé dónde es. ¿Tengo la arma especial? Onda de choque mata. Creo que he conseguido la arma especial, ¿eh? ¿También es que otro pasaízo? Aquí está Flex, ¿no? Por aquí anda. Túnel de éter me pone. Voy a viajar al laboratorio armamentístico, tú. A ver, voy a subir. Túnel de éter. Ah, vale. Esto es para teletransportar. Vale. ¿Se me va, se me va? Para volver, ¿no? Nos vamos ahora. Vale, tenemos un equipo exterminado. Era ahí para teletransportarte. Vale, vale. Vale, ya nos quedamos en esa... Vale, 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 entiendo. Mira, Flex. Comunicación restablecida. Mira, en el minimap. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estaban? ¿Qué ha pasado aquí? ¡No! Los sistemas muestran residuos no identificados. Lo que sugiere... Chicos, no lo habéis hecho el paga. En el minimap no lo habéis hecho el pago. No lo habéis hecho el pago. Sí, es lo de antes. La recompensa de antes. La he tenido ya. Usadla si necesitáis salir de ahí. Es un Shiny, algún sin alate. Yo ya la he... Yo ya la he pillado. Y he estimado el arma legendaria. Enemigo infectado eliminado. ¿Estimulante? ¡Ojo! Qué lindes, no? Qué cheto, ¿no? ¡Qué bien! Si me dejan rojo me lo meto. ¡Hostia! No sé si es tu una caja de munición. ¿Os ha pasado lo de error de interfaz? Sí, sí, sí. No, error de interfaz no. Ahí me sigo con el... Pero no nos caemos, ¿no? Estamos aquí todos. Sí. Reponer la munición. ¿Por qué hay nieve? No veo nada. Radio. Hay que ir a la radio, ¿no? Y cierro la prueba. ¿Vamos a la radio? Sí. Aquí tengo el arma especial, ¿eh? O sea, yo voy volando ahora mismo. Yo voy... No muy... Yo voy rápido, la verdad. Es aquí, ¿no? Lo de radio donde está. ¿Ariol todo? ¿Pero por qué se ve tan esto, tío? Están con mucho brillo, ¿verdad? Sí, pero será porque está nevando o algo. Aquí está la radio. Señuelo. Aquí es para arriba. Termina el juego. Ah, es para terminar la partida. Nada, nada. No, 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 no. De eso nada. Era la pieza de la máquina, pone. ¿Qué es esto? ¿Por qué tengo la pantalla en blanco? A lo mejor por eso hay que ir a la radio. No, no. La radio pone que es para terminar la partida. ¿En serio? Si tú quieres terminar la partida, la terminas. Pero no. Bueno, si no quiero terminar. Si quiero buscar... Yo creo que las pilas están en el hétero oscuro, ¿eh? Puede ser que se muere ahí. Quiero a punto de doble. Double points. Hostia. Hostia, corre los cabrones. Hostia, hostia. Hostia, me meto a la fin. ¿Qué haces todo lo que se da a ellos? No puedo pillar munición para el arma especial. No creo. Son monos. A ver. Ventana de extracción perdida. Raptor 1 pasará más tarde. Bueno, pues tendré que hacer puntos con la AK. Aquí tienes un montón si quieres matarlos. A ver qué pasa si lo tiro. Creo que tengo que hacer el de la anomalía para buscar las piezas, yo creo, ¿eh? Creo. No me va a ver mucho. Mata, mata. Si no, si mata. ¡Lol! Aquí, mirad los que tengo aquí. Te echo pelotilla. ¡Dale, dale! ¡Dugo! ¡Munición máxima! Necesitaría un arma mejor que la que tengo. Pero yo creo que es eso. Hay creep abajo, marca, ¿no? Anomalía abajo, otra vez. Yo creo que tenemos que ir a la anomalía y en la anomalía buscar lo de las piezas, tío. Sí. Ahora mismo no se puede hacer el easteres que lo han confirmado antes, pero da igual, por lo menos para ver que se cuece por ahí abajo. ¿Debo obviar esto? O sea, el arma... Ah, ya, ya, ya he recuperado munición. ¡Hostia, me ha tocado burlao! ¡Hostia, me ha tocado burlao! ¡Tío, tío, tío! ¿A ver, dónde estás? ¡Me ha bajado la anomalía! ¡WTF! Te guste el supertocho abajo de anomalía, tú. Vale, vale, voy a bajar. ¡Voy a bajar! 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 ¡Ah, lo tienes marcado, ¿no? Lo han marcado. ¡Sí, sí, sí! ¡Lol! ¡Me he bajado! ¡Megatón, megatón, ton, ton, ton! ¡Megatón, megatón, megatón! ¡Eh, me he perdido! ¡Eh... Me da para la derecha, ¿no? ¿Por aquí, no? ¿Por aquí, no? Bueno, 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 no puedo tú. Me han hecho equivocar que entre 20.000 millones de personas. ¿Cómo se va? Pues podéis ir por desde el principio. Estoy, estoy bajando por aquí, si no, así. Yo he comprado daikiri. ¿Has comprado daikiri? Sí. Creo que puedo reír a Flex si me cubres. Es que yo no he ido por donde tú has ido. ¿Por qué no? Porque me he perdido. Vale, me he ubicado, me he ubicado. ¡Collo, el megatón! ¡Hostia, no puedo reírte! ¡Potón, putón, putón! ¡Me muero! Utilizad habilidades, si tenéis. Ya, la he utilizado, pero no puedo. Si no vienes a ayudarme, no puedo reírtele. No puedo. Ven aquí, verde. Puedo reírtear yo, ¿eh? Eh, estoy recargando. Cúbrele, cúbrele. Oh, F. No tengo balas de la... De la especial. ¡Cabo, acabo, acabo! ¡Qué buena, putón, putón! Está vivo este, ¿eh, cabrón? ¡Le disparo, le disparo, le disparo! Hay que matarle, hay que matarle, hay que matarle. A lo mejor nos da una pieza, ese. ¡No! ¿Estoy reyendo? ¡Cúbrele, cúbrele, cúbrele, cúbrele! ¡Oh! ¡Muerto! ¡Muerto! ¿Es así? ¡Estoy fuera, rockeado! ¡Me ha hecho de bon, me ha hecho de bon! ¡Uh! ¡Ay, mía, fui buenísimo, fui buenísimo! ¡Ya, verde, lo quitar! ¡Ay! Estoy en ellos, sin así, ¿eh? Voy a hacer que no te caer de higo. ¡Qué guapo! ¡Me han abatido! ¡Madre mía! ¿Me da tiempo? No, no queda casi nada, no queda casi nadie. No hace falta matarlos. Me da tiempo, creo, me da tiempo, creo, me da tiempo, creo. ¡Uff! ¡Hostia, es que han salido especiales también ahí! Voy para abajo. Les distraigo aquí arriba, sin así. Mira si abajo no tienes zombies para revivir. Ah, estás ahí tú, vale, voy a bajar. Voy, 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 voy. Ah, vale, vale, me quedo aquí. Hay más especiales. Hay más especiales, como pegan, ¿eh? Me ha dejado 13 de... Ah, estaré viendo él, vale. Sí, sí, pegan duro, ¿eh? O sea, hay que pillar blindaje o lo que sea. Te lo compensaré. Es que habéis perdido el jugernob, ¿verdad? Deberíais comprarlo otra vez, tío. Sí, sí, sí. Es que extractos especiales, ¡hostia! ¿Pero por qué hemos pasado de Ronda Lusa muerto? Mira por yoga, rápido. No sé. Necesito balas. Pero que no puedo... ¿No puedo comprar munición para el arma especial? A ver, déjame un momento. Espérate, ¿cómo se iba al...? ¡Ah, sí puedo! Ah, pues lo reviento. ¿Cómo, cómo? ¿Dónde has comprado la munición de armas especiales? Ahí, por ahí, gajas. ¡Oh, lol, 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 lol! ¡La que le pego, tú! Uno fuera. Me voy a meter pelota por aquí. ¡Megatón bombardero! Bueno, le acabo de exponer a Mario Gómez. ¡Ese es el bicho de la gana que la acabo de ver! Subirá por mí ahora, supongo. Vale, yo estoy más o menos... Tengo una ligera, no corro mucho, pero... Estoy buscando el pital, no me acuerdo dónde estaba. Eh, arriba... Escalera al fondo, a la derecha, y luego bajando. Tengo un montón de zombies, Yoshi. ¿Puedo ir a bajar a revivirle? ¡Ah, vale, vale, ya me ubico! Vale, creo que no puedo bajar a revivirle yo. Tengo que hacerlo rápido. Vale, tú. Voy a revivirle. ¡Amigo! ¡Vamos! ¿Sabes? ¿Cómo mata tú al Paddington, eh? ¿Qué dices? Mira, tres mil de daño tú en un peschot. Tres mil de daño es una locura, eh. ¡Mada! No, 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 no me lo vale para nada, eh. Me la acabo de quitar. Bueno, me la acabo de enseñar, no es PSAR. Y un peschador mortio, eh. A ver, yo creo que me rende a base un poco la arma que tengo es hacer pelota y meter un tiro de esta mierda. Es un problema muy pequeño. Yo creo que donde se conchina haces es el mejor sitio para hacer pelota. ¡Ah, que la munición del arma especial vale diez mil! ¡Ah, qué buena broma! ¡Ah, buena chula! Bueno, igualmente me llega dentro de poco. Literalmente no hago daño. ¿Y por aquí qué hay? Ey, chicos, me compran el stamina y esto va volando, ¿eh? Sí, yo también debería pillarme lo que pueda. Hay que dejar un zombie. Vale, un cargador... Ah, me matan. Un cargador de la FFR. La rep de la cabeza nos mata mal, ¿eh? La pelín está más fresca, ¿eh, tú? ¡Pua! Yo me voy a volver a tirar de casa. Eh, quedan pocos zombies. Yo tengo aquí una bolilla. Vale, voy a matar a cuerpo a cuerpo. Por el retraso. Ah, que tengo un perro. Vale. Quedan pocos zombies, ¿eh? Ah, no. Quedan más nientes ahora. Sí, de hecho te lo ponen... ¡Puco gas, tío! 7, ¿no? Te lo ponen aquí en el cartel, 15. A nosotros los... Ah, en saltaneo. Perdón, sí, bueno. No, eso es lo del tiempo. Hostia, es hostia un estimulante. Quedan pocos, quedan pocos, quedan pocos. Ah, sí, a mí no me salen, ¿eh? No está la caja aquí, ¿eh? ¿No? Quedan muy pocos, chavales. Vale, este no hay que matar. Hay que bajar a buscar cosas. Hay que buscar, hay que buscar la caja por aquí entre alguno de estos. Don't kill, don't kill. La caja, mirad al cielo. ¿No entra? Venga, aquí está la caja, abajo. Abajo, abajo, claro, si está el láser ahí. Tenemos que bajar. Lo mejor hay que... Estoy bajando, ¿eh? Para mí es urgente ahora mismo comprar algo en plan de ventajas o lo que sea. A ver qué ventajas hay por aquí. ¿Por esto por aquí? Mira, aquí está el daiquiri. Voy a comprarme esto de momento. Qué bueno. 3.500. ¿Hay bomba nuclear? Aquí hay... Pone... Esto es el daiquiri, me lo voy a pillar. El daiquiri hace... ...pupacía. Es para apuntar mejor. Coste mil. No, yo no se me lo voy a pillar. Y ya sé por si se apunta bien. Outline. Hacks. Anomalía. Si puedes mejorar las armas aquí, ¿eh? ¿Aquí ya? No, pero te deja mejorar solo la pistola, tío. Armas y blindaje. Ah, blindaje. Me lo compro. ¿Compras armadura, tú? Armadura, ¿dónde? Blindaje nivel 3, si voy yo. Mira, llevo blindaje. ¿De verdad? ¿Dónde has comprado? ¿Aquí? Aquí, donde se me hacía, sí. Armas. Fíjate que tienes los puntos de dinero y luego parte... Ah, no, eso es la vida. No, nada, nada. No, tienes como una especie de dinero para mejorar armas. Sí, pero es que no me sale. ¿Cómo has pillado nivel 3, Botaford? Nivel de blindaje 3, le gasto los dineros. Hacemos una normalidad rápida ahora para saber qué buscar. A ver, vamos a poner un mapa antes de... Es que ya aquí seguro que tenemos que llegar a Leter, entonces, ¿eh? En Leter hay que hacer ahí algo. Vale, pues no mates a los zombies estos. Hacemos Anomaly. Sí. Com, com, com. Vamos. No se te oye, ¿eh? Ah, ¿no? Sí. Opa, yo no lo he escuchado. Ha bajado rápido esto. Va para allá. Recupera la pieza de la máquina. O sea, básicamente tenemos que hacer... Buscarla, tenemos que buscarla, 100%. Vale. Pero no te lo marca, ¿no? No. Es que puede estar en cualquier lado, bro. Túnel de Ether. No, ese no es. No, túnel de Ether es para teletransportarte al laboratorio de nuevo. ¿Qué es esto? Viajar al salón. Un mapa, pero como en una realidad paralela. No anda 15, no... No... No habrá que hacer una prueba en esta realidad. Voy a activar una prueba, ¿eh? Quédate. No, las pruebas son en plan... Generador. La ubicación... Generador principal, o sea, abajo, ¿no? Sí. Esto es para conseguir armas. Vale, yo me quedo en el generador. ¡Ah, qué! ¡No! ¿Qué dices? No, imposible, ¿eh? Yo no me la voy a jugar, ¿eh? ¡Ven, mira aquí lo que hay, tú! No te la juegas, no te la juegas. Entonces... Es la escadera suena, ¿sabes? No, 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 no me la voy a jugar. No. ¿Dónde me ha gastado aquí? Hay un transportador, no hay túnel de Ether. ¿Lo veis? Solo se puede entrar por túnel de Ether. Será con lo que... Igual es que se nos acaba el tiempo antes, ¿eh? Y tienes que darte ahí a lo de túnel de Ether. ¡Qué, ahí medusa afuera! Sí, ahí medusa. ¿Le damos otra vez a lo de túnel de Ether? ¿Qué pones? ¿Qué pone ahí el objetivo, tío? Yo estoy llevando a Ether. Viaja al laboratorio. A ver, ¿qué te hace? Me está bajando directamente abajo. Nada, lo... ¡Epa de máquina! Sí, la tienes ahí, tía la marca. ¡Píllala! ¡Me pillo, me pillo! La tienes, la tienes. Es que antes se nos acabó el tiempo justo el sol, hombre. Máquina, abajo, si es así. Le pillo, le pillo. Le pillo, le pillo, le pillo. Ya, ya, pero que te pone otra vez objetivo, máquina. O sea, es que yo... Voy a bajar contigo. Tengo muchos zombies. ¿Tengo munición de esto o no? Estoy contigo, ¿eh? Por aquí, si es así, de hecho. Me he quedado bloqueado, tío. Me he quedado puto bloqueado, tío. Me estoy llevando a algunos zombies, ¿eh? Yo no puedo, tío. Había muchos zombies. Aquí, aquí, aquí. Aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí. Estoy en máquina. Vale, yo también. Crear máquina. ¡Oh! ¡Yo creo el pack a punch! ¿Cuánto cuesta? Si nos vamos, ¿no? Sí. ¿Estará creado ahora aquí fuera? Yo estoy muerto abajo. Sí, pero no podemos... A ver, potencia armas. Ah, cuesta 5.000. Buah, cuesta 5.000. Yo tengo dinero de sobra, ¿eh? A ver si puedo rasear. No, yo estoy muerto arriba. No, está... Hay que pasar rondas, sin más, y ya está. Sí. De hecho, yo no pego nada, ¿eh? O sea, hay que hacer puntos. ¿Iba a hacer cabeza a tope? No, no, no llego. Eh... ¿Querés mejor retar a los dos aquí? ¿Sokie? ¿Me he ido para el otro lado? No sé, como quieras. Yo estoy por aquí dando vueltas. Hombre, tenemos aquí para los dos, más o menos. Si no, nos molestamos mucho. Hace dinero, pero es un enfermo para reparar ahora, ¿verdad? Porque si no... Vale, perfecto. Vale, creo que te puedo revivir. No sé yo, ¿eh? Rebajas. No quiero matar ningún zombie si es necesario. Voy a darte una vuelta entera, ¿vale? Aprovecho el tiro de caja y vengo a revivirte. Creo que me da tiempo. ¿Y dónde estaba la pieza, tú? Eh... Justo he bajado... Bueno, creo que me da tiempo, ¿eh? No. Te has movido justo, creo, pero me da tiempo igualmente. ¿Tengo blindaje? ¿Eh? La Tide matará a esto. No, no, no. ¡Mierda! ¿Qué es tu cu? ¿Qué es tu cu? ¿Qué es tu cu? Los congela. Sí, sí. Me lo congela. O sea, ni un niño, ¿no? Vengo a cumbar a hacer la otra vaina. Compra ahí, tienes una caja. Porque era de deliciación, se ha tirado. No, pero digo caja de munición, a la derecha. ¿Ves que hay de munición de munición? Sí. Pues ahí con compra munición de tu arma. Pues se te da yo un poco. ¿Eh? No. Y es que tengo blindaje además en nivel 3, o sea que voy bien. ¿Te va un perro? ¿Te lo mato? Te muerto. No pases por el gas del perro que te va a hacer daño. Vale. Joder, y me ha comprado del arma que he llevado equipada. Me parió. Claro, te pone del arma que lleves puesta. Me gustaría dejar un zombie antes y que rellivan estos para mirar bien lo de mejorar. Porque es diferente antes. O me lleva alguno de tus zombies. O me lleva alguno de tus zombies. Pues que no hago baño con esto. Bueno, aquí dando vueltas se puede hacer bastante cómodo, la verdad. Ha salido una punificación, no sé qué es. Munición máxima. Hostia, me viene de puta madre. ¿Quieres volar a todos con mis enemigos? ¿Qué es eso? No vale. Es un arma especial. Es que se habla con de munición máxima, ¿no? ¡MUNICIÓN MÁXIMA! Voy a relojar todo esto. Voy. De modo ceniz, ya, ¿sabes? O sea, voy volando. Creo que me puedo mejorar el arma tope, pero claro. No mato, no mato con esto, tío. No. La verdad es que... Yo tengo un ataque también, y el ataque no me dio mucho, ¿eh? En la cabeza, más o menos. Luego se puede reponer el blindaje. No sé cuánto vale, pero sé que se puede reponer. No sé cuánto vale la... O sea, que con seis más estaciones. Aparte de... No queda, no queda, no queda, no queda, no queda, no queda. Vale, vale. No maten más, Ignasi. ¿Vas a quedar? Dos, dos, dos. ¿Dos? Vale, pues vamos a hacer cosas. Pues ahora es lo que llevo encima, ¿eh? Ahora no tengo ni siquiera puntos, joder. Yo sé, yo sé. Yo he hecho muchísimos puntos. Tienes 13.000 puntos, ¿no? Menos de... Sí, tenía 13.000 y quedaron de Sinasis. De moneda. De la otra moneda, no, pero... Yo tengo 3.000. Tenéis la máquina, tenéis la máquina abajo a la izquierda. Sí. Pero aquí también está lo del blindaje que vale. A ver. Reponer 1.300... Ah, no, 250 de esto. Vale, me lo reparo. Pues es poco, ¿no? Pero 250 de la otra moneda, ¿eh? No de puntos normales. Y luego está aquí la de mejorar. ¿Dónde ponen la otra moneda? Cuidado, son que vienen, ¿eh? Te lo pone ahí. A ver. 1.500, vale. Mejora uno. Me voy a mejorar esto. Yo qué sé. Mejora dos. Ah, no, mira. Son 15.000 ahora, la segunda. A ver, ¿esto cómo dispara? Se tiene que meter, ¿eh? La type mejorada. Y luego estaba la estación de armas, que es también esa. La del blindaje, que te deja mejorar armas con la otra moneda. Espérate a ver, porque igual me dejas subir la rareza. De los modelos que tengas. Arma. No me deja, ¿no? Coste 500. Ah, porque no tengo. Se cuesta 500. Solo tengo... Esta es otra moneda diferente. Son 3 monedas diferentes, creo. Me lo pone aquí. Son una especie de restos. A la derecha hay también otros restos. Y luego la moneda del dinero. Mira, da el tabulador. ¿Qué va a ser así? Uy. Ah, vale, sí. Se lo pone aquí. Vale, pues matamos ya para que salga esta gente. Espérate, espérate. Déjame... Quédate tú con el zombie, que quiero mirar... Aquí una... Una... Vale. Quiero mirar esto. Esto... Estoy tocando el blindaje, espérate. Cuidado, que ha ido uno. Ahí me he enamorado. Vale, ¿cómo lo llevas? Pues nada, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Vale, matamos y mira tú eso flex ahora. Cómprate un arma y mírate si puedes subirla o algo, ¿sabes? Sí. Va, mato. No tiro en la cabeza, ¿eh? No tengo munición. Me gusta. Con esto puedo sobrevivir, ¿eh? 30 balas, tiro en la cabeza, muerto. ¿Qué son tú? ¿El qué? Voy a mejorar la MP5, tío. Lo de radio podemos hacer que nos vamos. Lo de la radio es para filarse. Crear equipo y apoyo. Creo que le va a dar este, ¿eh? Creo que le va a dar, ¿eh? Qué guapo está la MP5, tú. ¿Se puede craftar? Creo que le va a dar, ¿eh? A la radio. ¿Cuándo habéis ido, arriba? Sí. No, no le he dado, ¿eh? No le he dado. Ronda especial. Yo tengo arma especial con un cargador, creo que es, y luego tengo la otra mejorada. Solo tengo MP5, ¿eh? Tengo que pegarle un cargador entero a un perro, ¿está muy tonto? Están duros con munición. Están duros, ¿eh? Pero bueno, yo los mato bien. Es mejor siempre ir avanzando contra los perros, ¿eh? Por el tema del gas. No ir nunca para atrás. Porque si no, va. Mario. Voy a matar gas. Voy a bajar ahora, señora. Si no te rayes, ahora bajo. Toro, estoy arriba. Mario. ¿A quién han matado? Alguien. 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 Vale, ya está. Yo debería pillarme más ventajas, tío. Lo de correr me la voy a pillar. ¿Dónde estaba la Presti? Eh, ¿dónde estaba el...? Vale, voy a bajar ahora por el... Escopeta preparada. Voy a bajar contigo. ¿Aug o FFAR? Me voy a mejorar la fama. Igual la FFAR, ¿no? Sí, yo creo eso. Bueno, la UG es de ráfagas. Igual pega, ¿eh? Pero es que la... Voy a dar vueltas yo aquí en el principio para hacer dinero. Y dejamos a uno vivo, ¿no? ¿Tú ves que los zombies al matar los te suelta una especie de restos? Eso es la moneda para... Hay una de ellas que es para mejorar y la otra... Una es para armas y otra para no sé qué era. Para armadura, creo. La ventana de extracción expirada. No, esta zona es muy buena para hacer rondos, ¿eh? Estoy mega puteado. Sí, al principio eso seguro que se está bien. ¿Ha salido un zombie o qué? Ah, no, era un perro. Uy, la copeta está chetada, ¿eh? En verdad. Yo antes he pillado la gallo esa y los mataba rápido. La gallo, la gallo, es la que he llevado a yo. La gallo, la gallo. Te da la arma mejorada instantánea. ¿El qué? Te da la arma cuando viste el paka panza, la da mejorada instantánea. ¿Que no hace la típica animación de mejorar? Ah, no, te sube el tirón. Qué curioso. Perro por ahí. No, esto para ahí. Tengo una pinta de la gallo, ¿sí? Las escopetas en zombie siempre se llevan hasta buenas. Mejoradas. La RPD, pero que de excepción. ¿Cuánto falta? ¿Por qué me han dado ahí? La mayor decepción de mi vida. La mayor decepción de mi vida, sí. Literal. Tengo tres estimulantes. Tengo otra cocina. La segunda mejor era 15.000, tío. Las cometas le tenéis que pillar la gallo, ¿sí? Yo tengo una acción ya, no puedo. Ah. Igual bajo por blindaje, que me lo han petado ya, creo. Se estáis mal a deducir la cabeza, Flex, ¿eh? Hay un mega tonto. ¿Mega tonto dónde? Ah, voy. Mira, mira, mira la vida, mira la vida, ¿eh? No, 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 no. Es que, mira, de hecho me ha acabado de bloquear un camuflaje. Si, la llevaba yo antes, cuando estábamos abajo sufriendo y... La RPD, que era en ronda 2 un cargador pa' uno. La type es muy buena porque tiene muchas balas, ¿sabes? Y como mata rápido... ¿Cómo va? Escrash aquí en el principio. ¡Eh! Un señor ahí raro. ¿Qué? 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 Uy, tienen vida, ¿eh? Me estoy llenoando con la T en la cabeza, hola. Que le quito 600 de midio casi y no le bajo, ¿eh? WTF, aquí me ha pegado. Tienen mucha vida los cabrones, tío. ¡Lanzo granada! La quito 100 de mi tío dándole con la granada en la cabeza, tú. Es que tiene poco el indicador de daño. Es que lo he quitado eso. No, el indicador de daño no se puede quitar, ¿no? ¿O sí? Sí, sí, sí. Yo lo tengo, yo lo tengo. A mí me mola eso, tío. El daño no me molesta Muerto ese ¿Eso qué da? Restos Restisius ¿Y este? ¡Lol, lol! ¡Que te arrebenta! ¡Flesh! ¡Hasta la última! ¡Hasta la última! ¡Hasta la última! ¡Eh! ¡Hay un cojo! ¡Que le jodan! ¡Vámonos para abajo! ¡Vámonos para abajo! Voy a mejorar esto, es una locura, ¿eh? ¡No! ¡No, se ha muerto! ¡Mario! No, se ha muerto, no. No, se ha muerto, no. ¡La ha matado él! ¡La ha matado Mario! ¡Yo voy para arriba otra vez! ¡Mario, cabrón! ¡Yo en la escopeta, hermano! ¡Hostia, tú! ¡La forma morada! ¡Quince! ¡Por él a nivel dos! ¡Venga, hasta luego! Yo no puedo mejorar la todavía, son 15.000. Estoy a puntito. Voy a mejorarme la... ¿Se puede inspeccionar armas? ¡Oh, qué bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, te pone arriba lo que hacen tus compañeros! ¡Ha potenciado Tundra en nivel 1! ¡Hostia! ¡Está troleando, eh! ¡Lol! ¡Au! ¡Me voy para arriba, eh! ¡Me voy para arriba rápido! ¡Cuidado, Sinesi! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Vale! ¡La AUG mejorada, agüita, eh! ¡Sí, ¿no? ¡Un K-Boom! ¡Que no voy a pillar! ¡No, no! ¡Un T-Vinís! ¡Bueno, bro! ¡La escopeta mejorada es una ira de hoy, ya! ¡Es una ira de hoy, ya! ¡Uy! ¡Va a dar un aturo, Rafa, eh! ¡No hay dos, si no haces, es que entero! ¡Yo te voy a ir a mejorar! ¡Me la escopeta, me la escopeta! ¡Increíble! ¡No, no! ¡Increíble! ¡Voy a mejorar, amigo! ¡Ah, hay que hacerse un teco! Bueno, espera, que viene Mario por aquí y me la voy a dejar, ¿sabes? ¡Vale! Eso suena a tocho, ¿no? ¡Hostia, cállate, que voy sin el titán! ¿Tienes esto aquí? ¿Alguien necesita blindaje corporal? ¿Qué es lo que es eso? Escúchame, que quito casi mil líneas para con la escopeta, ¿sabes? Sin contar que vale de hacer daño en área, ¿sabes? Vale, mejor al nivel 2. ¿Eh? Una insta-kill. ¡Oh, de puta madre! ¿Se da los mismos puntos? ¿La misión máxima podía gastar? Eh... Yo ya tengo todo gastado en la especial, así que... ¡Enemigo infectado, reventado! Tengo 500 balas casi con la type, ¿eh? Es un abuso. O sea... No, la escopeta, la escopeta, la escopeta tiene también una... 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 Ha muerto Mario, tú. Creo que puede ir a reírla. No, no, no. Vale, vamos, vamos todos. Lo de Mario, lo de Mario. Cuidado. Que bonita. ¿Lo tiros y así? ¿El perro? ¿El pa' atrás? No sé. ¡Vaya por Mario, vaya por Mario! ¡Oh, no puedo! Todavía no puedo. No, subo, 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 ¿eh? Subo, subo. ¡Locura, tú! ¡Me encanta! Ya se ha quedado un poco, se ha quedado un poco. Creo. Vale, voy a por él. ¿Cómo? Un tiro. ¡No! ¿Quedaba solo este aquí abajo? ¿Era uno solo? Sí. A ver, un momento, voy a ver si puedo mejorarme esto. O sea, que hostia, va a soltar un charguillo ya. ¿Deberíamos de volver a meter en el Ether a ver qué pasa? Eh... Lo hacemos cuando mejoremos los dos... La alarma al nivel dos mínimo. Yo estoy al dos ya, ¿eh? Ah, vale, yo no. ¿Cuánto vale la última mejora? 20.000, supongo, ¿no? A ver. 30.000. ¿El qué? Lo acaba de poner por el char, el tío. Dice que deberíamos de terminar la partida. ¿Esta partida? O sea, we saw feeling the game within two minutes, acorde en tu... Vamos, que según estos hay que acabarla. Vale, o sea, le damos a la radio, ¿no? ¿Le damos ya a la radio? No está la opción ahora, ¿eh? Será para luego. Igual es que hay tormenta de nieve ahora y no se puede. Vale, por siguiente ronda, cuando se pueda dar a la radio, le damos. ¿Por qué es en rondas... No, es que es una de las manchas tías, parece, ¿no? Porque... Bueno, la 20. Oye, porque ahora se me dispone, ¿no? Hay nieve. Ah, por la nieve. Vale, me da escuderino. Lo bueno es que estoy subiendo armas que no tengo desbloqueadas, ¿sabes? Mira, toma el monotón. No, vaya, como al tanto no se va a estar, ¿sabes? Líquidación. ¡Oye, tú me la viva! ¡Que se nos lía! No le podéis revivir al chaval. Espera, aquí está por más genial. No tengo ni un titán, Julio. Normalmente voy a aguantar las cosas que quedan así, ¿eh? Bueno, están los quejados tenemos el super lento. Eh, te bajó un mato de una. Hay un perro por ahí que me encanta. Y porque se le ha hecho un agudo, ¿no? ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Necesito ayuda! ¡Inmediata! ¡No! ¡Me escopeta! Vale, un momento. Creo que puedo, creo que puedo. Sí, te queda. Ya. ¿Le riego rápido? A este no, ¿eh? No, 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 no. Estamos muy cerca. Hay que llevarse los zombies para atrás. Si nadie tiene aquí compañía. Yo tengo lo del... El... 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 Cosa de esta que no me... Los zombies no me... No me atacan. ¡Me la da el pelo! ¡Le riego! ¡Quita, quita! Solo de esto. ¡No lo he dicho! ¡Hostia! Vale, eh... Me han encerrado, pero he matado a todos los que he podido, ¿vale? Con el gran seguridad. ¿Tienes un perro detrás? Vale. Aquí no hay Tom, que está la misma, ¿eh? ¡Hacer puntos, hacer puntos! Por la derecha, sí. Lo tiene detrás. No, ¿cómo me ha tirado? No, la acabo de tirar. Increíble, tú. Lo que me podía haber farmeado ahí de dinero, tío. ¡Te lo tico! No, se lo hace sin ahí, a tope. No mates, no mates. Si matas, te van a salir detrás. Ah, vale. Que haga pelota. Haz pelota y reyes a alguien. A flex o a lo que puedas. A mí no llegas ya. ¿Cómo que no? No, no, no. A mí no llegas. Oh, fuck. A mí me puedes revivir, amigo. Yo estoy muy, muy bien aquí. Yo estoy súper, súper bien, tío. Let's do the dirty bomb things and sit you around. Aunque te peguen un poco, aguantas, ¿eh? Se ha pirado, se ha pirado, tú. ¡Joder! Se ha pirado al Giri, ¿eh? Sí, se ha pirado ya. Y encima no te reseo, bro. ¡Layer! Bueno, terminemos esto. ¿Qué estás? Me sale el Gira. ¿Qué pasa la radio? Y nazco con la MP5. ¿La radio qué? ¿No está? No hay radio, ¿no? Pues estaba en el otro lado. No estaba la escopeta, tío. Voy a subir la MP5 al nivel, pero vamos, que la radio estaba ahí, pero ya no sale, ¿no? Sí que tienes que salir, ¿no? No sé, voy a mejorar la MP5. No tengo arma, tío. Estoy buscando una escopeta. Bueno. Madre mía, la MP5 no mata. No, yo estoy muerto también, ¿eh? No, no, confía. Debo, me tengo que ir a participar ya, ¿no? Soy íntegro. Aquí estaba la escopeta, en verdad. Hay más de túneles, tú, de Ether. Estoy viendo. Eficaz en distancias cortas. Pero muchísimo, ¿eh? Sí, pero a muerte rápido, ¿no? Por los sitios. Bueno, la MP5 hace mucho daño, Kappa. ¿Qué jugamos? Sí, no sale por los grillos. Sí. Qué travieso. Tampoco veo mal el mapa, no es muy grande. No, no está mal, ¿eh? Pero creo que con lo del minimaxo pierdes mucha gracia, tío. Pero quítalo. Aquí hay un túnel de Ether. Voy a usarlo. ¿Cuándo llega lo de la radio, tío? No sé. No tengo ni idea. Hostia. Ah, qué bien. O sea, me han pegado tres golpes seguido. Te han hecho pum pum, ¿no? Sí. Están mirando a por mí ahora los zombies de este. Nah, yo voy a dejar que me maten, yo creo. Ya nos vamos a esto. A ver, lo de la propiedad, mejoras para los zombies. Es una locura, tú. Sí, además la puedes comprar en la pared. La puedes comprar en la pared. Muchísima munición, tío. Muero. Muero. Necesito ayuda. Que no, pla, que hay otro revivio, pla. Yo pensaba que nos iban a dejar jugar todos cuatro horas, tío. Caro. ¿Qué? Lo tengo bloqueado, lo tengo bloqueado. Para, para, que te reí. Voy a puños, ¿eh? Además, voy a utilizar la habilidad esta. A ver si funciona como creo que funciona. La que los paraliza, ¿no? O sea, yo vengo aquí, hago así. Y hace pum. Ojo, ha colado, ¿eh? ¡Macha! Mira, mira este, tú. ¡Mira, tonto, tú! ¡Lol! Mira la copeta, tú. A ver, ¿cómo recuérdate con la pared? ¡Previentas, eh! Es una ida de olla, ¿eh? Lo que es una de vida, tú. ¡Mira, mira! ¡Ah, pero! Así sea la paz en la paz. ¡Se te hable así! Ahí en Pumbiú, era la pared, tú, ni a lo. La copeta es una ida de olla, tío. ¡Todo miado, loco! ¿Y si le mata a poñetazos? Mira, poñetazos. ¡Un dos! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Toma, toma! ¡No! 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 Le quería matar a poñetazos. ¡No, güey! ¡Lleva la misma paja, sin asis! ¡Eh! ¡Eh, no me llevas bien, no! Está muy guapo, tío, de los zombies, tío, la verdad. Está bien, está bien. Hay que ver lo del easter egg, porque es un mapa muy pequeño, ¿verdad? Para hacer easter egg. El easter egg será una ida de olla. A lo mejor hay más partes del mapa que se puede acceder con el easter egg, porque el mapa es chiquitito. Claro, a lo mejor dentro del propio ETH, o sea, cuando te metes en la anomalía, seguramente hay partes del mapa que estén abiertas, ¿sabes? Porque, ¿te acuerdas la parte que te he dicho yo que estaba cerrada, pero había dentro como para meterte adentro? He pillado un tubo y he bajado desde el tubo, y ahí he pillado la pieza y ya se ha abierto. Claro, claro, es que ha sido muy raro eso, tío. Me meto multijugador y he dicho, tío, 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 tío. Vamos.